¿Listo o todo? ¿Cómo te quedas? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Sí! Este es algo de travoliente grave, ¿no? ¡Sí! Encontrando y ojos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió. Es también que llores prudamente con el llame de miedo de la tierra. Amor, el caño y el dolor se pierden, pero no se ha hecho verte en el perdón. Déjame que llore y que recuerde la herencia que me aludará el cordón. Tu país ya no se vuelve ni con ello sofrerte el perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde me te asiento? ¿Dónde están las plumas de mi niña emoción de haber vivido y aquel cariño? Un varón, un portón, igual te quiero un tanto. Y este llanto me ofre en mis manos y de ese cielo de verano que partió. Déjame que llora y te recuerde, déjame que llore y te recuerde prensa que me aludará el portón. De tu país ya no se vuelve ni con ello sofrerte el perdón. Que no se vuelve everything ya no se vuelve y te recuerde. Okay, isnt scholars ahora lo the love cuad Very good, and the love and the love and my heart ¡Gracias!